Por ser un lucero, mi pueblo en el arte, por ser un lucero Hay un mundo entero que quiere escucharte Y él canta con parte, la flor de tu planta Así se adelanta el buen porvenir Deja de sentir, canta pueblo, canta Deja de sentir, canta pueblo, canta Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente, son borinqueños Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente, son borinqueños Abre el corazón, para ver la mina Abre el corazón, para ver la mina, de la pueblerina, luz de tu expresión Más no la canción, vacía y farsanta Si la guía giganta, el éxito a todos Existen mil modos, canta pueblo, canta Existen mil modos, canta pueblo, canta Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente, son borinqueños Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente, son por interno, échale cual Canta aquí al cantar, yace pueblo mío, canta aquí al cantar, yace pueblo mío Que tu firme brillo, te hará resonar, ya tienes tu altar, que es tu patria santa Sabes que a una manta, triste le atropeña, por ella hice estrella, canta pueblo, canta Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente, son por interno Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente, son por interno preparados, y de recibir a nuestra amiga y hermana, de la vida y de la música Fabiola Méndez, aquí en Rosado Music, en Vega Alta La casa de todo músico, de todo cantante Felicidades Anda pueblo sal Porque tu cultura Anda pueblo sal Porque tu cultura Fuerte, noble y pura Ya te dio un sitial Si es de algún gozar Mirá, no te aguanta Tu verdad levanta Y aún quien no escucha Sentirá tu lucha Canta, pueblo, canta Sentirá tu lucha Canta, pueblo, canta Canta, mi pueblo, canta Mi gente canta Hay que en él canta Es que siempre canta Mi pueblo, canta Mi gente son borinqueños Canta, mi pueblo, canta Mi gente canta En enero canta En diciembre canta Mi pueblo, canta Mi gente son borinqueños Como tú, como tú, como tú Ayyyy Mículo 5 1